Hola, hola, acompáñenme a ir al rancho porque pues mi papá y el mazacote no se pusieron de acuerdo y de repente yo voy a hacer chicharrones y también el mazacote va a hacer chicharrones entonces yo voy a ir ahí con mi tía, ahí voy a ver cómo lo hacen y voy a almorzar con mi papá, con mis otras tías bueno, lo que voy a hacer ahorita es irme en la moto porque la troca donde tiene la cabaña mi tía pues está poco montañoso, está con mucha sierra, entonces está mejor la moto bueno, ahora sí, vámonos es el problema de una de moto, la tierra que hay miren lo que me acaba de tener en el rancho, miren, miren, miren a ver, ahora las vaquillas bueno, bueno, pues llegué a la tienda de mi primo ¿qué onda, qué onda, primo? ¿y a qué onda, yo ganso? ¿no ocupan algo de los chicharrones para comprarte algo? pues se ocupa a lo mejor ya de que estén y después agarramos unas tortillas, unas aguas frescas ¿ya tienen todo listo para los chicharrones? ya, ya están listos, ya están puestos bueno, vamos para allá bueno, pues ya voy llegando a los chicharrones como pueden ver ahí se quedó ay, disculpe, llegué bien tarde a los chicharrones yo, 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 yo iba a ser bueno que lo iba a hacer ah, buenos días, para servirle no, 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 ya le quedé de mal no, 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 para qué, por eso mira cómo van quedando a verdad, mira, qué delicia le viste más vida al puerquito ¿y quién está acá? vamos a ver, vamos a ver quién está acá masacote, despiértate no, que lo ibas a hacer tú no lo vas a hacer tu jefe no, yo lo estoy haciendo ah, para el sueño no, yo aquí voy a verlo veamos cómo están rugiendo los chicharrones ah, verdad oye, Marcos, si no quieres echar pata no, ¿cómo que no echar pata? no, de cerdo, de cerdo y aquí está la patita ah, verdad una cosa, esta costumbre ya traemos desde hace muchos años acá, el señor siempre hacía chicharrones cada sábado sin faltar y los hace a leña abraza lenta nada de gas, nada de nada chicharrones de verdad que están algo, algo bien mira nada más, qué delicia son palos ahí de condontiundo ándale es como que le da más sabor a los chicharrones mira lo que me anda echando un burrito de frijoles del último saco mira nomás ¿no es el último saco? eh, nomás una cosa, Mazacote ¿qué pasó? no me voy a comer este burrito y me voy a ir con mis tías hermanos de mi papá porque mi papá también va a hacer algo de comer con ellas ¿qué va a hacer? no sé, también qué chicharrones, ¿tú crees? uh, tú vas a comer en dos lugares ahí para que le des el punto bueno ¿qué es bueno el gusto saco? el gusto saco alco Veracruz bueno, pues ya voy a ir a almorzar con mi papá ahí estábamos ahí estábamos y ahorita cuando esté bien, bien, bien voy para allá sí, sí bueno, voy de regreso sí, vienes otra vez hay un problema está laqueado la puerta de la entrada de la cabaña de mi tía a ver cómo le hago ah, puras fallas mire, ya viene mi papá no, mi papá sí se trajo sí se trajo su camioneta ay, yo tenía como 20 horas aquí esperándolo ay, qué bueno ya, pa, lo había abrido yo sabía que venía para acá yo no sabía no, así le marqué llegas venido por el otro lado el otro lado no, así que como aquí está la casa de mi tía pues también cerquita yo siempre me vengo por ese rumbo listo, vámonos vámonos mire, como pueden ver aquí sí es más sierra aquí está el camino más más brillito pero en la moto no le pasa nada va, esas son las motos mira, cómo se mueve todo qué bonita vista bueno, pues llegando a la cabaña hola, mijo hola, mi rey mira, si me conoces, ¿verdad? si me conoces qué narga, ¿cómo andas? pásale, pásale ¿qué? ¿y ya están las gorditas? ah, claro vamos a ver hola, tía, ¿cómo estás? ¿cómo te recibimos? algo bien, deli, deli mira lo que me hicieron de comer oh, ¿a qué la hizo usted, tía? o qué entre los dos ah, todos y el mira, nomás, qué delicia estas gorditas mira, tu papá los chicharrones oh, ¿ya están? tu papá los chicharrones oh, son estos ah, ni siquiera los saludaste ya, aprovecho gracias oh, acá están los chicharrones ah, ¿a poco los hizo mi papá? no los compró hechos no, madrugó madrugó así se me acumbió vamos a probar ahorita vamos a comer una gordita de chicharronar ¿cómo está? mira, esta gordita con quesito nada más qué delicia mmm, tómala no, ya me tomé uno ya ando, mira bien shaky shaky bueno, yo ya me serví mi gordita con chicharrones papita y esta salsita de mugajete quisiera qué delicia ahora sí, vamos a probarla mira, mi hijo con lo que me voy a comer a ver, ¿cómo está la tuya? ¿está rica? ¿está rica? sí bueno, vamos a probarla mmm eh, tía, ya se pueden casar están, están súper deliciosas a ver Fernando enséñame tu casita de campar a ver ay, qué bonita casita ¿es tuya? ¿sí es tuya? qué bonita ¿crees que si me subo no se cae en la casita? ¿no? a ver, sube, cae sí enséñame su casita de árbol, a ver a ver, ¿qué tienen acá adentro? no se cae ¿estás seguro que no se cae? no se cae, ¿verdad? esperemos que no ¿seguro? calale miren, también tiene su mesita qué bonita casa de aro tienen ¿me gusta? ¿no me la venden? ¿no? ¿sí? sí ahora sí ya estoy bien a gusto con mi rey ¿cómo están niños? ¿sí? ¿están bien? uno quiere una silla ya le puse una sillita y otro su sillita y estamos viendo todo el paisaje todo lo bonito de aquí ¿quieres dormirse? ¿vamos a dormir? ¿quieres ver una película? no, pues aquí lo hice ya el hijo no van a ver nada miren, mi papá bien relajado aquí en la palapa se la van a curar que si no se la van a curar porque hay noche construyeron las aguas frescas sabrosa y miren la vista miren, aquí está la barrita y todo esto a la vista todo esto es un barranco como pueden ver, miren y ahí se mira todo el rancho se mira todo México bueno, yo me voy a quedar aquí en esta palapa bien relajado este es todo el video yo quiero irme a echar un sueñito los quiero mucho me voy a irme 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 a irme